Ay, mi vida Dicen que los hombres no lloran pero yo corrido como el miro Lagrado Para siempre Perdonen si me ven llorar, perdonen me les pido Si mis ojos me llenan de lágrimas mojan mi rostro No soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde Perdonen si me ven llorar, perdonen me les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas mojan mi rostro No soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde Y otra vez y otra vez, hoy me queda sufrir y llorar Saborear el desprecio, el amargo dolor que en mi rostro se esconde Y hoy confieso al decir que no vuelvo a saber más de ti Aunque muera por dentro te juro que no y que no te llore No soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde Perdónenme si me ven llorar, perdonen me les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas no soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde Perdónenme si me ven llorar, perdonen me les pido Si mis ojos se llenan de lágrimas mojan mi rostro No soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde Y otra vez y otra vez, hoy me queda sufrir y llorar Saborear el desprecio, el amargo dolor que en mi rostro se esconde Y hoy confieso al decir que no vuelvo a saber más de ti Aunque muera por dentro te juro que no y que no te llore No soy cobardes que no puedo más, también los hombres sabemos llorar Cuando tú amas y nada de nada no te corresponde No, no, no Arte curioso Allá vamos Con sabor ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! 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 ¡Ay!